Estoy enfermo de amor Estoy así porque hoy tengo miedo a perderte Amor, amor, amor Estoy enfermo de amor Te llevo por donde voy Hoy tuyo es mi pensamiento Amor, amor, amor Amor, tened que yo sueño Con ser tu dueño Tu dueño en forma total Estoy enfermo de amor Celoso vivo por vos Como mi cuerpo pide De ti, de ti, de ti, mi amor Y es tan grande mi amor por ti Que hasta me ha convertido en el más egoísta de los años Pues no quisiera que nadie disfrute de tu sonrisa De tu mirada De tus palabras Como lo hago yo Amor, tenerte yo sueño Con ser tu dueño Tu dueño en forma total Estoy enfermo de amor Se lo subido por vos Se lo subido por vos Todo mi cuerpo pide De ti, de ti, de ti, mi amor De ti, de ti, mi amor De ti, de ti, mi amor Oh... 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 ¡Suscríbete al canal!